Música 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 No te puedo sacar de mi mente, no No, 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 hasta los días no me fuera un baño Baby, te desperdiste de mi hermoso por pensar de que solo Oh, 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 oh Porque aquí el dolor hasta volverte a ver Quisiera volver, una vez, para que sea otra vez Quisiera volver, una vez, para que sea otra vez Para verte sonreír Más que lo vía, tuve a mil años Baby, 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 baby Y un niño cuando ya sigues solo O que tenga dolor hasta volverte a ver Quisiera volverte a ver Que sea otra vez Quisiera volverte a ver Que sea otra vez Que sea otra vez Para verte sonreír Para verte sonreír Para verte sonreír Una vez un sonreí, una vez un sonreí, una vez un sede así